Compadre Nicolás Y por eso la plata que gano la gasto en mujeres de vida y bailando Por eso todo lo que tengo hoy lo estoy vendiendo para seguir tomando Y por eso la plata que gano la gasto en mujeres de vida y bailando Por eso todo lo que tengo hoy lo estoy vendiendo para seguir tomando Carlos Z, el abogado de boda, leche pa'lante, siga pa'lante, dice Pero ya encontré locura a esa locura que él solo cura el amor Te busqué un reemplazo para que sepas que no soy un perdedor Pero ya encontré locura a esa locura que él solo cura el amor Te busqué un reemplazo para que sepas que no soy un perdedor Y por eso la plata que gano la gasto en mujeres de vida y bailando Por eso todo lo que tengo hoy lo estoy vendiendo para seguir tomando Y por eso la plata que gano la gasto en mujeres de vida y bailando Viene, 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 dice Así no se castiga un hombre que te llama y no responde mujer dura el corazón Así no se castiga un hombre que te llama y no responde mujer dura el corazón Y por eso, y por eso, dice Estoy que tiro la toalla porque tú a mí no me brindas nada Yo quiero hacer detallito saber mujer que lo pido a grito Estoy que tiro la toalla porque tú a mí no me brindas nada Yo quiero hacer detallito saber mujer que lo pido a grito Yo lo pido a grito, mamá lo pido a grito Así no se castiga un hombre que te llama y no responde mujer dura el corazón Así no se castiga un hombre que te llama y no responde mujer dura el corazón Y por eso ya yo tiré la toalla Vaya, 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 ya me dejé de eso Nena, porque contigo mamá Me sentía preso, me quedé preso Ya yo tiré la toalla Vaya, vaya, ya me dejé de eso